Lionel Messi podría tener que enfrentarse a un juicio por fraude fiscal después de que un juez español decidiese este lunes rechazar la petición de la Fiscalía de archivar la causa contra el futbolista argentino. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Gaba decidió mantener la imputación por fraude fiscal contra Messi y contra el padre del futbolista, acusados de haber urdido una trama con la que habrían evadido 4.16 millones de euros en tres años 2007, 2008 y 2009. La justicia española acusa a Messi y a su padre de burlar la hacienda española cediendo los derechos de imagen del futbolista a sociedades puramente instrumentales ubicadas en países como Belice y Uruguay. Messi ya declaró ante el juez el pasado mes de julio y negó las acusaciones contra él. Lionel Andrés Messi Cuchitini ha podido conocer y consentir la conducta defraudatoria incluso a título de dolo eventual sin que sea necesario ni que tales indicios hayan sido plenamente acreditados ni que dicho conocimiento pueda haber abarcado todas las operaciones contables o societarias o la cuantía exacta de lo defraudado, justificó el juez en su resolución.